Y miren, vamos ahora a una entrevista con Cecilia Patricia Flóguez, ella es representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que recientemente visitó Jalisco y bueno, nos llamó la atención una declaración que hizo al respecto de lo que es Lomas del Mirador en Clajomulco de Zúñiga, ahí donde se localizan ocho torres y mil doscientos departamentos hoy vacíos, también se construyeron en su momento, como yo ya escuchaba, como un prometedor fraccionamiento que quedó en la nada y de pronto el tiempo les ha dado la razón a quienes buscan a sus hijos, esposos, familiares, porque han denunciado que ahí se han utilizado algunos departamentos como fosas clandestinas y efectivamente se han detectado algunos casos. Clajomulco ha dicho que la solución es derribarlos, pero escuchábamos a Cecilia Flóguez decir hace unos días que esto no era posible, puesto que se convertiría en una doble tumba para los desaparecidos. Y bueno, antes que nada quisiera saludarla, darle la bienvenida a Cecilia Flóguez y bueno, pues que nos platique cuál fue su última experiencia aquí en Jalisco, precisamente en la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Sí, pues es muy lamentable que quieran enterrar la evidencia, sabemos que hay muchísimos cuerpos ahí, sabemos que ahí es un Clajomulco, es un cementerio clandestino y que no sería la solución derrumbarlos en los edificios. Pues mejor que los gronen, que se los den a familias y que las familias, pues que los descarden, que los descarden, porque creo que sería mejor solución que todo el municipio de Tlajomulco. Hay una comisión de búsqueda de personas desaparecidas en Tlajomulco. Creo que la comisión de búsqueda de personas desaparecidas en Tlajomulco debería participar en acompañamiento y en trabajos con las madres buscadoras y trabajar cada uno no es tan grande, no es tan grande el previo como para que no puedan trabajar en acompañamiento con las madres y descartar los lugares, pero descartarlos de verdad, porque hacen una pequeña prospección y ya lo descartan y claro que no. Los cuerpos que se han encontrado ahí, alguna profundidad de un metro veinte centímetros. Entonces, escarbándole treinta centímetros no se descartan un lugar y donde pueden quedar enterrados porque están bajo piso. Los encontramos enterrados adentro de los baños, un lugar donde ya tenían sobrepiso. Entonces, no es la solución que tumben los edificios. Que los donen, hay mucha gente que vive en la calle, hay familias que no tienen en dónde vivir, pues que los donen para que la gente los mantenga limpios. Así es, Cecilia. Usted en su experiencia en ese recorrido que ha hecho prácticamente por todo el país con esta causa, ¿ha visto algo similar en otro estado? En algún otro estado. En ninguna parte. En ninguna parte y tampoco el no lo apoyo que hay en Jalisco por parte de las autoridades, aunque no todas, ¿no? Porque nosotros entre la que parte tuvimos muchísimo muy buen apoyo por parte de las autoridades, pero en ninguna parte se ve esa ausencia por parte de las autoridades para las víctimas. Y un escenario así como el de Clajumulco, mucho menos, ¿no? Que no es de esta administración, viene desde tiempo atrás, viviendas que se construyeron, se quedaron abandonadas, pero también el municipio de Clajumulco tiene otra característica, las constantes desapariciones y, bueno, pues el hecho de que sea utilizado, como usted ya mencionaba, para estas fosas clandestinas. Exactamente. Bueno, en ese mismo sentido me gustaría preguntarle, ya en su experiencia que ha tenido con Jalisco en estos múltiples contactos y el esfuerzo que ya hacen ya algunos colectivos con los que ustedes mantienen contacto para sostener esa búsqueda, ¿cómo van estos trabajos? ¿Cómo los encuentra? De la primera vez ahora que ha regresado, ¿ha habido evolución o usted lo ve así? No, claro que no. Claro que no, cada vez es menos el apoyo y cada vez estamos batallando más con las pruebas de ADN. Lamentablemente de nada sirve que los colectivos nos esfuercemos tanto en estar buscando y encontrándonos a desaparecidos cuando no tenemos el apoyo por parte de las autoridades en hacer las pruebas genéticas porque hasta las pierden. También tenemos el caso de los dos jóvenes que fueron localizados por los padres, ellos los encontraron en acompañamiento de los colectivos, de la fiscalía y de la comisión, pero ellos los encontraron y los ADN que se habían hecho en el principio cuando desaparecieron sus hijos están perdidos y tuvieron que volver a empezar el proceso. Ese es el problema que siempre tenemos y en lo cual pedimos a las autoridades de sensibilidad que sensibilicen ante la situación que vivimos, que no estén en hacer a nuestros zapatos porque ellos escogieron ese lugar, pero nosotros no. Así es. Y bueno, ¿qué otro tipo de problemáticas? Usted habla de falta de apoyos. ¿Qué es lo que usted desearía que la autoridad les diera, les proporcionara a estos colectivos que están haciendo el esfuerzo de búsqueda? En primer lugar, que les proporcionara las herramientas que necesitan para seguir buscando, que son los automóviles, las herramientas, la tecnología que tienen las comisiones de búsqueda y que lamentablemente, pues si no es con acompañamiento de los colectivos, no buscan y siempre ponen muchas trabas. Yo he hecho, antes de venirme, pedí una reunión con algunos participantes de colectivos, con el gobernador, no estaba el gobernador, dijo que estaba grave, lo cual no era verdad porque andaba en la inauguración de otro evento. Lo miramos en las noticias, pero nos atendieron muy bien las personas de Secretaría de Gobierno, muy buena, la verdad, tuvimos muy buena atención por parte del subsecretario, estuvo Víctor de la Comisión de Búsqueda, estuvo de la Comisión de Víctimas, Derechos Humanos, todos ellos estuvieron con muy buena atención, pero aquí también lo importante es que haya seguimiento para las peticiones, no que se atienda y se archiven, no, queremos seguimiento, no se nos haga seguimiento con la petición que hicimos, que necesitamos una camioneta para búsqueda en comodato. Eso es lo principal, que es lo que se ocupa, la camioneta con gasolina y las mares todos los días salen a búsquedas desaparecidas. Oiga, y se supone que hay una comisión estatal de búsqueda y que hay presupuesto para ello. Pues nunca hay presupuesto, nunca tienen dinero para la gasolina y nunca tienen agenda. Entonces, ¿de qué sirve que haya una comisión de búsqueda mejor? ¿Por qué los recursos no se los dividen a darles a las familias para que tengan ellas el vehículo que tanto se ocupa, la herramienta, la tecnología? Porque, en fin, las que trabajamos en la búsqueda desaparecidos somos las familias. ¿Qué opinión tiene usted de que, bueno, cantidades que se podrían ocupar para estos efectos terminen en patrocinios de deportistas de alta gama o otro tipo de espectáculos? Y, bueno, no se invierte en ese tema de las búsquedas. Pues ahí se ve, ahí se ve la falta de sensibilidad por parte del gobierno. Ahí se ve la apatía y la insensibilidad, la burocracia y la impunidad en el tema de los desaparecidos. No hay ningún buen tema para ellos. En los desaparecidos, ningún buen apoyo, nada. Ni recibir a las familias. Ya visteis que tuvimos que durar horas ahí afuera, expuestas en el sol, para que nos pudiera recibir y ni siquiera nadie cercano al gobierno. Solamente personas que nos mandaron para otro día a ir a la sede de gobierno con el subsecretario. ¿Tiene compagación lo que ocurre en Jalisco con algún otro estado en su experiencia en ese recorrido que ha hecho por todo el país? Claro que no. En Sonora tenemos, no es porque voy a hacer barbera ni porque voy a lavar, pero voy a decir la verdad, tenemos un buen gobernador que se ha puesto la camisa, no solamente con la madre de Bucará de Sonora, sino con todos los colectivos del país, del estado, perdón. Y es una persona con la que yo he comparado en el país, donde yo he andado, en las partes que he andado, siempre he dicho, necesitamos aquí un gobernador como el que tenemos en Sonora. A lo mejor no están al 100% con el tema de los desaparecidos, pero sí nos dan las herramientas, la tecnología, lo que necesitamos para que sigamos buscando nuestros desaparecidos. Entonces, la sensibilidad, más que nada, es lo que necesita Alfaro, por un poco de lo que tiene Durazo. Muchas gracias, Cecilia. Le agradezco su intervención y estaremos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente. Y bueno, ya lo escuchó usted, es lo que pide, pues, que no se desaparezca el llamado.